Se quedó resto, paso resto, al final allá. ¡Ah, se va a parar bien! Mirá en la perra como lo hacía. ¡Eche pa' arriba, viejo, hermano! ¡Eche, pérralo, pa' arriba! ¡Eche, pérralo, pa' arriba! ¡Vamos, viejo, chico! ¡Vamos, viejo, chico! ¡No cubierlo, hermano! ¡Vamos, viejo, chico! ¡Vamos, viejo, chico! ¡Vamos, viejo, chico! ¡Vamos, viejo, abandu! ¡Ah, Pantí, macho, viejo, lo más! ¡Vamos, viejo, cabrón! ¡Ey, fila le eví a mi viejo! ¡Está regalado! ¡Se lo mató fuerte! ¡Ya le jugué! ¡125, una cosita de edad! ¡Ya le jugué! ¡Echa el chico para arriba! ¡Arriba el chico! ¡Eso no va!